hola 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 amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo por el canal hoy estamos aquí nada más y nada menos pues aquí en el techo de la casa con los pollitos que todavía nos quedan ustedes saben que ya estamos haciendo un nuevo proyecto para hacer el otro gallinero que ya hice justo un vídeo anterior a las 12 subí un vídeo pueden ir a verlo un vídeo de 10 de 10 amigos y bueno continuando aquí tenemos ya las aves de raza pone ahora este acá es un proyecto más que todo para huevos ustedes saben que ya tenemos 10 pollitos de raza pone ahora ya las pone horas actualmente se encuentran grandecitas miren ya las pone horas todas están ya grandes tal vez habrá como siempre que uno se quedan pequeños este es el más pequeño de las pone horas pero ya están allá están todas bonitas y pues amigos este más que todo viene a ser para la producción de huevos un pequeño emprendimiento para conseguir huevos porque ustedes saben que las pone horas a diferencia de las criollas ponen más días en huevos las pone horas te están poniendo huevos lunes martes miércoles jueves viernes y estarían descansando nada más y nada menos que el sábado y domingo no de siete días cinco te pone huevos y dos te descansar entonces por ahí me compré unas diez pone horas por hacer un pequeño emprendimiento de lo que viene a ser la venta de huevos 10 gallinitas obviamente que pues diario voy a estar recogiendo aproximadamente de ocho huevos a siete huevos y yo creo que es suficiente para que sea de casa no algún emprendimiento mínimo de casa tal vez aquí podría dar más aves pero por el momento acá en crear en techo está un poco dificultoso por el mismo hecho de la construcción si se dan cuenta ahorita los pollitos maduran los materiales y aparte de eso no tanto por eso más que todo por la por lo que se pueden lastimar ahorita había por la lluvia que está horrible los trabajadores no han venido a trabajar y pues por eso los pollitos están un poco más tranquilos porque si no los pollitos están como que más están encerrados en un lugar en otra zona porque los trabajadores pues usan esos materiales y ya varias veces he visto que se caen las tablas los tubos y eso fácilmente podría llegar a matar a uno de nuestros pollitos por eso es que nada más por el momento tenemos nuestras 10 ponedoras que están que están creciendo y ya tienen dos meses contarles que ya están cumpliendo dos meses y de aquí tres meses más ya van a estar rompiendo postura y vamos a estar viendo la primera producción de estas hermosas ponedoras y mando un abrazo un saludo ya saben mañana estaríamos continuando con más vídeos chau chau